Prendido en el embrujo No dejes morir mi alma de pena No dejes morir mi alma de pena Prendido en el embrujo de tus besos Quisiera que mi vida fuera eterna No me parten tus mimos y embelesos No dejes morir mi alma de pena No dejes morir mi alma de pena Prendido en la cadena de tus brazos No he de temer a las miserias de la vida Ni temería a las tinieblas de la noche ¿Por qué serías tú mi claro día? ¿Qué importan las barreras que se opongan? Tratando de anular nuestras dos vidas Si en la eterna sonrisa de tu boca Me siento para siempre protegido Me siento para siempre protegido